Música Hola, buenas tardes, soy Nora Llaver, estamos acá, yo estoy por ni una menos y por supuesto para acompañar y apoyar a nuestras hermanas compañeras abusadas y violadas por Mauro Aguirre y otras y otros pertenecientes a la ex agrupación AUN que tuvo tanta vigencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta que estas pibas coraje se animaron a denunciar las barbaridades que habían padecido durante muchísimo tiempo cuando toda la facultad estaba muda, sorda y ciega. Así que estamos acá, venimos a apoyar, queremos que nos dejen entrar a la audiencia y necesitamos de manera urgente que se sustancie, que se haga el juicio, que sea un juicio público, oral y que finalmente Mauro Aguirre y todas aquellas personas que han colaborado para cometer estos delitos estén privadas de su libertad finalmente, porque por ahora él sigue con domiciliaria, prisión domiciliaria. La pandemia en este caso les ha favorecido y nosotras exigimos justicia por nuestras compañeras. Gracias. Buenas, mi nombre es Pía, yo soy parte de una organización feminista que es Juntas y a la Izquierda, y formó parte también de otra organización universitaria que es la JS del MST. Venimos a apoyar a las denunciantes porque la verdad que la situación ya es incontenible, venimos de muchísimos casos de abuso, de violaciones, fuera y dentro de la universidad y claramente esto que no nos dejen entrar es una muestra de la impunidad y la complicidad del Estado hacia estos abusadores que nos reprimen y todo el tiempo nos impiden la permanencia en la universidad y nos impiden la permanencia en nuestros trabajos y nos impiden la vida, básicamente. Así que nada, acompañamos. Se sabía, se sabía, se sabía, que a los violadores no cuida la policía, se sabía, se sabía. ¡Gracias!